Hoy no te veo igual, algo extraño está pasando No me siento normal, creo estar alucinando Siento más, más que amistad, esta locura invade mis sentidos Tú me haces cambiar, tú ni te enteras que te pido más Algo tienes que necesito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, siento pa, 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 la, 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 la Me vuelvo a imaginar que me estás acariciando Un beso nada más es lo que estoy esperando Tú, tú que me das para colarte en cada sueño mío Fue solo amistad y ahora se ha vuelto en más que un desafío Algo tienes que necesito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, siento pa, 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 la, 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 la Y quiero volar y ir más allá Forma de amar y me enseñas una forma de amar Y quiero vivir y quiero gritar Hasta el corazón lo estoy sintiendo explotar Pau, 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 pau Algo tienes que necesito, grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, siento pa, 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 la, 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 la Algo tienes que necesito, grito, pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, siento pa, 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 la, 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 la Tu mirada me notiza, siento pa, 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 pa